Aquí en esta dependencia, únicamente se acercaron un promedio de unos tres o cuatro trabajadores, recuerdo, nada más para asesoría, aquí nosotros no tenemos al momento ningún proceso ni que alguno de ellos haya promovido alguna acción en contra de esa empresa o algún patrón que pertenezca dentro de esa empresa. Tengo entendido que hubo grupos de trabajadores que ya arreglaron hasta el momento, no sé si tienen algunos pendientes, pero hasta ahorita tampoco se ha acercado nadie aquí, ni asesoría tampoco, lo cual nos hace entender que a lo mejor ya no hay ningún pendiente en cuanto a trabajadores, ya arreglaron todos y si no, pues bueno, aquí estamos atendiendo para lo que sea. Lo último ya tiene unas dos o tres semanas que ya no se presentó nadie, aquí desde un principio nada más, como te comento, vinieron unas tres o cuatro personas, únicamente asesoría para, más que nada verificar números, si está correcto lo que les estaban ofreciendo. Exacto. Llegaron a un acuerdo, las dos partes aceptaron de conformidad y se terminó el asunto que traían.